En el vídeo de hoy te voy a dar tres ideas para reciclar botes de vidrio con texturas. Estas tres técnicas te permiten esconder imperfecciones o relieves que no quieres que se vean. Si quieres recibir una notificación cada vez que suban vídeo, simplemente tienes que seguir dos pasos. Primero dale al botón de suscribirse, el que es de color rojo, y luego tienes que clicar encima de la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que haya un vídeo nuevo. ¿Os apetece verlo? ¡Pues dentro vídeo! En el vídeo de hoy voy a reciclar tres botes de vidrio de mermelada. Estos botes tienen demasiados relieves e imperfecciones, pero no los vamos a descartar. Lo primero que voy a hacer es dar una capa de gesso o de imprimación acrílica a las tapas. Este tipo de imprimación permite pintar encima de un montón de superficies. Si utilizáramos la pintura acrílica directamente nos costaría mucho que agarrara y deberíamos poner muchas capas. Así que lo que vamos a hacer es dar primero una capa de gesso, aplicándola con una esponja a toquecitos para que agarre mejor. Así vamos a ahorrar pintura. Para crear la primera textura simplemente necesitamos papel de cocina. Para que me sea más fácil trabajar con él voy a separar las capas. Vamos a hacer cartapesta con el papel de cocina, así que necesitamos una mezcla a partes iguales, en mi caso de barniz cola y agua. Otros sustitutos podría ser cola blanca, plasticola, cola vinílica, lo que tengáis por casa. Sumergimos dentro de esta mezcla el papel de cocina. Luego simplemente tenemos que enrollar alrededor del bote de vidrio nuestro papel de cocina. Cuanto más arrugado mejor, así crearemos más textura. Vamos a apretar bien para eliminar las bolsas de aire y que se nos quede totalmente pegado el papel. Ya tenemos seco el papel de cocina, lo que vamos a hacer es crear el mismo efecto en la tapa. Como es un trozo muy pequeño de papel, lo que voy a hacer es utilizar directamente el barniz cola. Pongo una capa encima de la tapa, aplico el papel y luego voy mojando con el barniz cola el papel y creando arrugas. Para la segunda textura vamos a reciclar cáscaras de huevo. Lo que vamos a hacer es machacarlas para conseguir trocitos muy pequeños. Primero vamos a aplicar una capa de barniz cola encima del vidrio. En su defecto podríais utilizar cola blanca. Después simplemente tenemos que apretar nuestro bote de vidrio contra las cáscaras y que éstas se vayan pegando. Si se han quedado huecos, podemos aplicar más cola y por encima tirar las cáscaras. Vamos a hacer lo mismo en la tapa. Luego apretamos para que se queden bien pegadas. Para la tercera opción vamos a utilizar gesso. En este caso vamos a aplicar una capa gruesa con una espátula. También podríais utilizar pasta de modelar, enduido, etc. Pero yo creo que el resultado con el gesso es mucho más fino. El gesso le da un acabado más parecido a la porcelana y los otros materiales son más vastos. Una vez tenemos la capa gruesa vamos a crear nuestro propio relieve. Simplemente hago espirales con un objeto punzante. con el dedo intento unificar los bordes. Vamos a realizar el mismo proceso en la tapa. Una vez ya están secos los botes con sus con sus tres texturas lo que vamos a hacer es dar una capa de gesso para poder pintar encima de todas las superficies. En este caso el vidrio y también la cáscara de huevo. además vamos a conseguir un aspecto más homogéneo. como tiene mucha textura en los huecos podemos aplicar el gesso con el pincel a toquecitos. también vamos a dar una capa de gesso encima del papel de cocina. Así le vamos a dar más resistencia. en el caso del gesso también le hemos dado una capa pero para poder pintar encima del vidrio. ya hemos creado las tres texturas. Ahora toca decorar. Como voy a hacer un juego con los tres botes voy a aplicar los mismos colores. En este caso azul turquesa mezclado con blanco. Primero voy a dar una capa del azul turquesa. esta pintura acrílica es muy cubriente así que sólo vamos a necesitar aplicar una capa. vamos a vigilar en los bordes para no manchar el vidrio. aunque si lo hacéis con una toallita húmeda de bebé se limpia perfectamente. aparte de los botes también voy a pintar con la misma pintura acrílica algunos complementos que voy a utilizar para decorar. como estas flores de resina. si os han gustado os dejo abajo en la cajita de información un enlace para encontrarlas. también podemos utilizar cosas que tenemos por casa como conchas o botones. aquí hice un experimento. cogí una gema de cristal y le pinté el fondo. y la verdad es que queda muy bien. así podemos personalizarlas con el color que queramos. ahora es el momento de sacar a relucir todos los preciosos relieves que hemos hecho. para ello vamos a utilizar la técnica del pincel seco que también vamos a realizar encima de los complementos. la técnica del pincel seco consiste en coger pintura con el pincel y descargarlo en una servilleta de papel por ejemplo. así vamos a poner muy poca pintura. lo que estamos haciendo es realzar todos los relieves que hemos creado. en este bote estamos realizando todas las arrugas que hemos creado con el papel de cocina. aquí estamos realzando las espirales que hemos creado en el gesso. como veis es el efecto totalmente contrario a antes. las arrugas quedaban claras y el fondo quedaba oscuro. aquí el fondo queda más claro y las espirales quedan más oscuras. por último vamos a relucir todas las texturas que hemos creado con las cáscaras de huevo. para que esta técnica sea efectiva tenemos que utilizar dos tonos, uno oscuro y uno claro. en este caso he utilizado un tono oscuro de base y encima lo he aclarado. pero también podríais utilizar un tono claro y encima destacar los relieves con un tono oscuro. con el color blanco aparte de destacar los relieves también le hemos dado un acabado envejecido vintage muy bonito. en los detalles voy a aplicar algunas cintas de encaje. las voy a pegar con el barniz cola. primero pongo una capa por debajo para pegarlas. luego coloco la cinta y aplico otra capa por encima para protegerla y también endurecerla. este bote con el gesso me ha inspirado un estilo marinero así que voy a decorarlo con conchas y una cuerda rústica. he aprovechado que esta concha tenía un orificio para colgarlo con la cuerda. el bote con las arrugas de papel de cocina me ha inspirado un bote más romántico. así que lo he decorado con las flores de resina. el bote de la cáscara de huevo tiene tanta personalidad que simplemente he decorado un poquito la tapa con una cinta y esta gema que habíamos pintado. hemos conseguido unificar este set pero dándole a cada bote su personalidad. para proteger la pintura voy a utilizar barniz poliuretano en acabado brillante. este tipo de barniz que no es al agua da una protección extra y permite luego pasar un trapo húmedo para limpiarlo. he escogido el acabado brillante porque así destacamos más los relieves. todo lo contrario de lo que queremos hacer en el decoupage que por eso yo utilizo un barniz mate porque si hay alguna arruga la disimulamos. y una vez seco el barniz ya tenemos listo nuestro set de botes de vidrio. te recuerdo que si te ha gustado el vídeo me harías un gran favor si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigos. solo tienes que elegir la red social que prefieras y luego publicarlo en ella. que compartáis los vídeos es la gran motivación para continuar con el canal. y hasta aquí el vídeo de hoy. espero que te hayan parecido interesantes las tres texturas que te he propuesto. simplemente eligiendo los colores y unos complementos los puedes adaptar a tu gusto. nos vemos en el próximo tutorial. chau chau.